¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Contaros que, bueno, no tengo ni idea de juegos, ¿vale? Yo he crecido con el mítico juego de los Sims, es mi preferido totalmente, pero bueno, también he tocado algunos otros juegos San Andreas, me gustaba mucho, de verdad, no hacía las misiones, simplemente robaba coches, pegaba palizas a la gente, cambiaba el coche de color y poco más, la verdad, la liaba un poco y hasta que venía la policía y me mataba. También jugué a SimCity, era un juego pues de crear una ciudad, me acuerdo que jugué bastante, además recuerdo que había una opción que era como de destruir la ciudad, o sea, todo este tiempo creándola y currándotelo para de repente pues mandar una plaga de cosas, mandar ovnis, no sé, no me acuerdo mucho la verdad. Total, que hoy voy a rememorar esos momentos y me voy a meter en minijuegos.com, así que bueno, aquí tengo varios Terminator Car, ¡ay, Super Mario! Estuve súper enganchada a Super Mario, pero en la Game Boy me encantaba. Combat Cam 3D, venga va, este. Yo no me he leído ni de qué va ni nada, pero bueno, a ver. Vale, para moverme, para apuntar es con el ratón y para disparar, vale, perfecto, saltar, correr, lanzar granata, cuchillo. Vale, ya estoy, ya estoy. Esto ya me da como miedito, ¿eh? Warhouse mejor. Vale, pues esta porque... A ver, a ver, a ver, que me entere yo. Esto, no, era con estos. A ver, a ver. ¿Cómo era disparar? Así, ¿no? Vale. Me da miedo estas cosas. Espera, te voy a ir hacia atrás, saltar, vale, perfecto. Y agacharse, no sé lo que era agacharse. Es que necesitaría agacharme. A ver, a ver, a ver. Bueno, voy a jugar, voy a salir y punto. Ay. Es que soy malísima, ¿eh? Ay, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto. Dios, 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 Dios. Madre mía, es que no le doy ni una, por Dios. Me voy a encontrar aquí. ¡Ah! ¡Ah! Me han matado. Mira, aquí hay uno que está medio muerto. Bueno, medio muerto, no, está muerto totalmente. ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! Vamos a meternos en otro, ¿vale? War of Soldiers. Venga, va, voy a coger este. Vamos a darle al play. ¡Uh! Aquí hay muchos disparos. Ah, vale, son todos de mi equipo. ¡Ah! Está muerta uno. A ver. Porque es que voy a ser yo aquí la cagada del grupo. Venga. Aquí hay uno. ¡Uh! ¡Buah! Lo he matado, ¿eh? A ver, este, este que sube. Me han matado. ¡Ay! Aquí tengo uno yo. ¿Esto? ¿Le doy en los huevos? A ver. ¡Madre mía! Esto es un desastre. Todos muertos por aquí. Este fuera también. Me han matado. No es por nada, pero yo me arriesgo, ¿eh? O sea, no me podéis decir que no me arriesgo. Este, venga, este. De boxeo. Vamos aquí a zurrar a todos. Voy con todo, ¿eh? Voy con todo. Vamos. Uno, dos, ¡uh! Oye, ¿no van los números o qué? A ver. Uno. Eh, ¿por qué no me van los números? ¡Cago! Normal, tío. Normal. Si es que no me dejáis. A ver, este. Que es que este me ha enternecido mucho. Snowfight. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Matarle o qué? ¡Ah! ¿Qué mirada es esta? Bueno, pues eso era todo. He decidido ya cerrar esta página porque es que, no sé, entre que no me iban los comandos y que no me entraba mucho, pues he decidido dejarlo. Es una experiencia más y un vídeo diferente en mi canal. Que espero que os haya gustado tanto si eres gamer como si no. Espero que hayas pasado un ratito así conmigo. Yo el primer juego estaba bastante bien y el segundo, pues también. Eh, luego ya el de la nieve y el de boxeo ha sido una mierda pinchada en un palo. Requiere muchas horas de juego saber manejar todo esto porque yo de verdad, ¿eh? No me enteraba de nada. Pero bueno, como os he dicho, espero que os haya gustado y si me queréis dejar alguna propuesta que hagas algún vídeo experimentando algo o otro vídeo de juegos o algún juego en concreto, pues, oye, que yo lo pruebo. Yo hago lo que sea. Porque a mí estas cosas, pues, me gustan. Así que, ¿por qué no? Bueno, os dejo. Muchísimas gracias a todos los comentarios, likes, visitas que recibo cada vez que subo un vídeo y en mi Instagram stories que estoy muy contenta. Algunos me habéis dejado algún mensaje como que estáis de exámenes así que os deseo muchísima suerte. Y los que estáis trabajando, pues, os mando mucha energía. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!